¿De quién es toda esta ropa? ¿Y esta fotografía? ¿No quieres contestarme? ¿Para qué quieres saberlo, hija? Es una historia alegre. ¡Ada, ada, ada! Cierra ese baúl y no hablemos más de ello. El estofado con patatas al sufré nos espera. ¡Ah, no! Tú no te vas sin decirme... Mi abuela, ¿verdad? Claro, se te tiene parecido conmigo. ¿Parecido? Era igualítate. ¿Y esta línea son? Es el nombre que usaba para trabajar en el teatro. ¿En el teatro? ¿Era un artista? Poco le duró. Ya te he dicho que la música fue la desgracia de esta familia. ¿Cantaba? Como nadie, en su época. ¿Ópera, conciertos? No, o cuprées, canciones, lo que estaba de moda en esos años. Mi diario. Deja eso, ¿eh? No sé qué ocurre abrirlo. ¿Por qué? Es que la abuela tenía aventuras que yo no puedo leer. ¿Qué dices? Era decentísima. Y una gran artista. Yo era una mocosa cuando mi madre me llevó a verla actuar. Sigue, sigue, Leo, pero al mismo tiempo te escucho. Mira. Este es el vestido... ...con que cantó la noche antes de... Es como si la estuviera viendo. Mis manos están llenas de flores de granada. Me tiembla por la sangre y estrena el corazón. Pero un aire viajero me trajo hasta París. Un día entre los días me dijo una gitana que andando poco tiempo sería en Paratrín. Que acento misterioso contado en las estrellas. Me tiembla por la sangre y estrena el corazón. Me pide un caballero que venga a ser su esposa. Te he escrito, te amo, Eugenia. Mi mundo granadino es la fragancia de rosas y de fuentes musicales. Que van a florecer llegando a Francia en medio, en medio de violetas imperiales. Mi acuerdo de Granada y de la Alhambra. Mi acuerdo, majestad, con tu realvenia. De aquella titanilla y de su zámbara. Y quiero seguir siendo siempre Eugenia. Y quiero seguir siendo siempre Eugenia. ¿De qué valen palacios cuajados de jardines? ¿De qué valió una corte para mi majestad? Prefiero aquella vida igual y provinciana. Con tiempo de una risa y tiempo de soñar. ¿Quién fuera otra vez niña corriendo por calleja? Que tiran en el río sus ansias de vivir. Quien fuera solo Eugenia y estar toda la vida soñando en imposibles viajes a París. Mi mundo granadino es la fragancia de rosas, de rosas y de fuentes musicales. Que van a florecer llegando a Francia en medio, en medio de violetas imperiales. Mi acuerdo, majestad, con tu realvenia. De aquella titanilla y de su zámbara. Y quiero seguir siendo siempre Eugenia. Y quiero seguir siendo siempre Eugenia. ¡Aplausos! ¡Aplausos!